Es una gran alegría lo que está pasando en este momento, un sueño ya concretado, tanto de los veteranos de Malvinas como mío, y realmente espero que los docentes y los directivos de cada instituto, de cada escuela del departamento, logren, vendría a ser sacarle el jugo, por decir, a este libro, porque tienen muchísimo para trabajar, tienen muchísimo material, pueden ir leyéndolo libro por libro, son nueve pequeños libros, nueve historias, nueve libros, entonces pueden ir conociendo el personaje, pueden ir trabajando la gramática, la historia, pueden hacer mucho, mucho, mucho con este libro, yo creo que es un libro que pueden trabajarlo durante todo el año, en las distintas áreas de un grado, y enriquecerse a la vez que van conociendo historia, enriquecerse también literariamente. ¿Cómo fue el escribir? ¿Cómo fue sentarse, reunirlos, consultarles? Es un poco difícil ahondar en esa historia también para ellos. Sí, sí, fue muy complicado. Yo después de tener algunas charlas con ellos, ya el día en que decidimos, con algunos lo hicimos directamente el mismo día, con otros tuve algunas charlas previas. Y bueno, realmente siempre terminábamos, o en algún momento de la entrevista, terminábamos llorando. Ellos se les cortaba la voz, no podían seguir, a mí me costaba, y bueno, mientras lo fui escribiendo, muchas veces tuve que dejar y no podía parar de llorar, porque es muy fuerte todo lo que ellos han vivido. Y realmente no es porque yo lo haya escrito, pero fui encontrando la voz de un narrador que me gustó mucho, y fui armando historias noveladas donde yo voy contando no solamente la frialdad de la guerra, sino que voy contando también cómo es el clima, los atardeceres, los amaneceres, cómo sentían de lejos el bramido de las olas porque no lo podían ver, las lluvias, las nieves, el frío. Fui contando muchas cosas que normalmente en un libro de Malvinas no cuentan, porque a ellos también les costaba mucho. Yo cuando les preguntaba cómo era el clima o cómo era, no tenían muchas palabras para expresarlo. Y sí me decían, estábamos tan preocupados por la guerra, estábamos tan ocupados en no morirnos, que tampoco podía pensar en cómo era el paisaje. Algunos sí tenían una visión más grande, más bonita, pero ya entonces esa parte la fui investigando, esa parte la fui yo buscando en las redes, buscando en la historia. La portada la diseñó la diseñadora gráfica de Edifil, este libro está publicado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letra, también está en la editorial online, si uno busca en la biblioteca online de la editorial o de la universidad de Cuyo, está el libro ahí, está con todas las personas que trabajaron, que colaboraron. Y realmente fue una de las primeras modelos que me mostró Clara, Clara se llama la editora, y me encantó. Después vimos muchos más, pero este fue uno de los que más nos gustó a las dos. El haber asociado lo antiguo con lo nuevo. La primera edición fue en el 19, y no fue una edición muy grande. En ese momento la editorial pensaba que a lo mejor íbamos a poder, ellos me iban a poder brindar los libros para las escuelas. Y bueno, terminó el año 19, empezó el 2020 con todo lo que pasó, y ya después ya no se pudo editar. Entonces cuando me convocaron en el 2022, claro, al principio del 22 me convocaron para volver a publicarlo, la editorial. Y entonces ahí pregunté y me dijeron que no, era imposible que ellos pudieran donar esos libros. Y así que vine a hablar con el intendente, y el intendente al momento me dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Y bueno, entre que el libro recién lo hemos presentado, en abril se presentó una pequeña tanda de libros en la Feria del Libro de Buenos Aires, viajamos con el director de la editorial, después se presentó en la Feria del Libro de Mendoza, y después en la Feria del Libro de acá, de Tupungato. Y recién después que se presentó acá, la editorial pudo publicar los libros para entregarle al intendente. Así que fue una alegría muy grande que el municipio aceptara esta propuesta.